Balón que intentará jugar del fondo el equipo de Miramar Misiones por parte de Guzmán Pereira, escapa Guzmán, se asciende Pereira, Pereira para que aparezca Soria, ingresa en el área, Nahuel sigue con la pelota Soria, el toque al medio, y el arquero termina quedándose sin ningún tipo de inconvenientes, Matías Bernatini con el balón, 28 minutos. Hoy mismo estábamos con el campeonato de ascenso por la Deportiva Uruguay, por el Esporte 890, con todo el fútbol, un fútbol que comenzó en la jornada del día viernes, y estuvimos justamente en la transmisión de la victoria 3 a 1 de Rampas sobre la Gaza, Alguien empató 1 a 1 con la Tinas el sábado, Potencia, 2 a 2 con Taco Lemón, nosotros estuvimos con el 0 a 0 oriental de La Paz con Progreso, y hoy estuvimos con la victoria 2 a 0 del equipo de Bellavista frente al Esportivo Cerrito, hasta el momento el equipo más flojo del campeonato de la B, hablo de Cerrito. Balón que va teniendo en el fondo Ramiro Braciones, avanza en el sagrado central, sigue con la pelota Braciones, pasa un avión por encima nuestro, en este momento que suena como si estuviese al lado nuestro, ya aterrizando rumbo a eso en el aeropuerto de Carrasco. Balón que va teniendo el equipo de Miramar, el toque para que aparezca Guzmán Pereira, sigue con la pelota Guzmán, Guzmán sobre el sector derecho, aparece Lombardi, habilitado, se viene Lombardi que engancha, pisa Lombardi, se enreda Lombardi, la pierda Lombardi, lucha colombiano, Jepez que no se rinde, la gana el colombiano, mete el freno, sigue Jepez, Jepez intenta pasar, escapó por la raya, el toque al medio, le queda para el cabeza Lombardi que mete el centro, puede estar, Soria, gol, gol. Gol, de Miramar, Misiones que termina encontrando el primero, a los 30 minutos del partido, el desborde por el sector derecho y el centro, para que simplemente Nahuel Soria se la tenga que empujar, tras la gran jugada por parte de Lombardi con el colombiano, Jepez, y aparece el número 18 para encontrar el primero, está ganando Miramar, Misiones, el monito, quiere final de competencia, el Cebrita quiere final, quiere llegar hasta la última instancia de este torneo, no se quiere quedar por el camino como el año pasado y quiere volver al fútbol de primera división de la mano de Soria, gran esfuerzo del Cebrita que encuentra abrir el marcador, Miramar, Misiones, el Cebrita, le ganó 1-0 al bicho colorado. Encuentra abrir el marcador de forma justificada porque Miramar, Misiones, era más en el partido, es Diego Núñez quien intercepta una pelota, ataca la última línea de rentista por banda derecha, Maximiliano Lombardi con la jerarquía del mediocampista, tira un centro al segundo palo, que ataca a Nahuel Soria ante la salida de Bernatene, abre el marcador, y en el primer tiempo le da la victoria parcial a Miramar, Misiones, 1-0 sobre rentistas. Sport 890 más, mucho más. Será tiro libre por parte del equipo de rentistas, estamos transitando el minuto 36, disparan a la puerta del área, se dan el encargado de Gabriel Albín de darle, el arquero se va ubicando, estoy ganando a Agustín Añazco contra el par izquierdo, le va a estar pegando esta pelota al bicho colorado, suba el volumen de la radio, que puede pasar algo en esta jugada, o un remate que puede hacer gol por parte de rentistas, o una intervención magistral por parte del arquero Añazco, es una de las dos, le va a pegar atención Albín, deja prácticamente descubierto el par izquierdo, es un disparo que si pasa la barrera y va contra el ángulo izquierdo, es gol, le pega Fernández, se remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos rentistas, golazo de Fernández! ¡Furicio Fernández, espectacular, aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de aplaudir un notable golazo de Fernández! Y pico de los mejores goles del campeonato con un tiro libre, que desde lo práctico fue superior a todo lo que podríamos imaginar desde lo teórico, un gol para encuadrar en bicho colorado, un gol para encuadrar de este rentista que encuentra la igualdad, digno para pelear en un torneo competencia, con uno de los jugadores más destacados para colocar, uno de los goles más destacados, golazo y pico de Fernández, rentistas, encuentra el empate al minuto 37, el bicho colorado 1, Miramar Misiones 1, un gol para encuadrar y pintarlo de rojo. Golazo de Fabricio Fernández, creo que todo Miramar Misiones pensaba que Garbera Lundi iba a pegar al palo de la barrera, es Fernández quien toma la pelota, le pega el palo derecho de Añazco, es un golazo para rentistas que encuentran la igualdad del resultado, que va a salir a adelantar las líneas, y que Fernández lleva uno de los goles de la fecha. Sport 8.90 más, mucho más. Ahí estaba la pelota, Álvarez terminan cometiendo una infracción, será tiro libre, pelota por parte de Guzmán Pereira, va a estar jugando número 14 por Miramar, Pereira lo va buscando por el cabeza Lombardi, la va teniendo Lombardi, acelera, va de la punta al medio, sigue Maximiliano, mete el freno, controla Lombardi, el toque al medio, intenta pellizcar Soria, Soria descargó para Cristian Cruz, Raya de fondo, punta izquierda, va abriendo el centro por parte de Cruz, segundo palo, buscan el cabezazo, le quedó a Yepes, ¡Gol! ¡Gol! ¡Dominamar, Visiones, que de Yepes el disparo fue, pero en definitiva creo que termina empujando la abrasión, y contra el palo, y prácticamente entre el colombiano, y el zaguero del equipo de Rentistas, la terminó mandando guardar en contra, Miramar, Visiones se pone en un barrente, arriba en el marcador, con un hombre de la Barranquilla, que ha sido protagonista en estos últimos tiempos, le dijimos, y mejora la definición, si aparece mucho más serio el ataque, puede ser de las grandes figuras del campeonato, para que Yepes, lleve de la mano el bonito, a pelear el competencia, a pelear el ascenso, Miramar, Visiones otra vez arriba en el score, Miramar, Visiones dos, a los diez minutos, Rentistas uno, cuando Rentistas era protagonista en este segundo tiempo, una jugada de contragolpe letal, centro de izquierda a derecha, Cristian Cruz, impacta con el borde interno Yepes, remata el primer palo del arquero Bernatene, rechaza la última línea, Pertusati rebota nuevamente en el golero, gol de Miramar, Visiones se pone dos a uno en este partido, Ignacio Yepes le da la victoria parcial, dos a uno de Miramar, Visiones sobre Rentistas. Sport 890 más, mucho más. ¡Gracias!